No, me matan! La puta les he disparido! Ah, no estoy acá. Sorry, sorry, no me acuerdo de nada. No, la verdad es que nació feo. Para armar un chato. Uy, mirá, me había subido de maestri, boludo! Nooo! Nooo! Nooo, toda tu culpa, pelotudo! ¿Cómo que no hay más hamburguesa? ¡Dame la hamburguesa! Pero vos sos pelotudo, no? Boludo, siempre me cagan los zombies. Vos sos un enfermo mental. Pedazo... ¡Ay, ay, ay! No, 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 no! Sos un hijo de puta. Pero, o sea... Sos tan hijo de puta. Sos tan hijo de... Pero sos un enfermo mental. Sí, mirá, esa de pollo. Pero yo quiero hamburguesa! Oye, Luke? Sí, pará, 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 pará. Bueno, vamos a hacer... vamos a jugar tránsito y no lo vamos a dejar subir al micro. Vale, dale. Luz al micro. Eh, baile, tome. Deja pasar. Dejame pasar. Dejame pasar. Ah, ¿me querés trollear? Ah, ¿me querés trollear? ¡Comé! Deja, puto, se va a la marchada. ¡Ajajaja! 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 No, te caí. No, por cabellón del orto. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! No, ya lo sé. Ojalá que... que el micro hagas... ... no que hicimos en Hц. Oh, mira el Gima este que voltea y esta se va a terminar muriendo Dale, ¿qué? Eso me revivís porque tipo No, vos te revivís I know what's really going on here Oh yeah I know all about All about that secret stuff Don't you look confused You know Okay I'm not beautiful I'm not beautiful This is definitely No, 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 no lo pongas en el micro No lo pongas en el micro No, no, pelotudo En forma mental, hijo de remilputa No, te vamos a tener todos los problemas ¡No!